Cápsula número 1. Innovación y liderazgo educativo, relaciones. ¡Cordial saludo! En esta ocasión vamos a hablar de innovación y liderazgo educativo, relaciones. Para ello, se va a identificar las relaciones entre los tres conceptos. Por tanto, se puede iniciar afirmando que hacen parte de un proceso que permite significarse uno a otro. Con contenidos y contenedores de cada uno de ellos. Dentro de este proceso, se destacan tres actores. Las directivas, las familias y los estudiantes que se encuentran en un contexto específico y que van encauzando lo que sucede con el liderazgo, la innovación y el proceso educativo. En tanto, son ellos quienes lo gestionan y se benefician. El liderazgo puede tener dos variantes. Una de ellas es el liderazgo transformacional, el cual se concibe a largo plazo, ya que contempla las necesidades internas de las personas y se reconoce que las transformaciones serán a largo plazo. El siguiente liderazgo es el transaccional, establecido a corto plazo, que se caracteriza por un intercambio de recursos que beneficie en poco tiempo a todos los miembros de la comunidad educativa según los objetivos planteados por la misma. El otro concepto fundamental es la innovación, cuya acepción clave es la transformación social. Ello implica que la incertidumbre y el fracaso son una posibilidad frente a la apuesta que se plantea en la innovación. Para que haya innovación, las instituciones deben garantizar disposiciones físicas, económicas, pedagógicas y de tiempo para todos los actores involucrados en la experiencia educativa, ya que todos deben asumirse como participantes activos de la toma de decisiones. Lo anterior evitará la inercia o la inacción del colectivo fundamental para seguir movilizando las acciones que se presentan en las instituciones. Y finalmente, cuando se aborda la educación, se debe tener en cuenta las propuestas pedagógicas definidas y las que se están creando. Unas y otras deben ser coherentes con las características del contexto. Se debe identificar los liderazgos que jalonan los procesos de innovación. Por tanto, la institución debe generar estructuras organizativas que propendan en la organización de colectivos que realicen propuestas de mejora continua e innovación. Y se podría afirmar que estos tres conceptos están articulados y tienen como fin mejorar continuamente los procesos educativos que se desarrollan en las instituciones, atendiendo las características de los contextos donde todos los actores pueden liderar procesos de innovación y transformación social. Muchas gracias.